La A, la C de C. La B de Vittel. La C de Corpiel. La D de David Bowie. La D de... La... no, la T. La E de... E. La E de L. Ya he dicho la E. La E de David. De L. De L. La F de Foo Fighters. La G de Guns N' Roses. La J de John Lennon. La K de Kiss. La L de... La E de L. La E de L. La M de Mackey Gerson. La N de Nirvana. La N, la Y de... Ni, ni, niñas mutantes. ¿Cuál toca? La O de Ocaidó. La P de Príncipe. Y después se han de coloqué como Príncipe. Y después un símbolo. Muy bien. La Q de... Queen. La S de... La S de... No, la R de Ramones. Muy bien. La S de... De Sidoní. La T de Tira Tarnes. La U de... ¿Cuál estabais? La U. La U de... Un, dos. Un, dos. La B de Victoria. De la Tortuga Morla. Betusta Morla. Es que yo me la sé. Más. Mira, que quedan pocas. Más que todos me la sé yo. No digo que más, que más letras. ¿Cuál va ahora? La V de los J. Muy bien. La X. La X. De... Sigue. No. De... 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 Que... Lo que no... No. Que... Vale. Leo, ¿cómo se llama el de la X? Deluxe. Muy bien. Espera. Mira que no esté la... Mira que no esté la... A ver. ¿Cómo se llama? Toma. Deluxe. Mira que no esté la mano otra vez. Deluxe. Vale, ya. Venga. Venga, Alejo. Vamos a seguir. Que ya nos quedan solo dos letras. Dos. ¿Cuál? Eh... Tengo que decir yo. Venga. Eh... Bueno, Alejo, Arianca. Venga. Eh... Dove de Victoria de... No, esa es la I. Esta, la I griega de... Yo, yo, yo. De Yolero. ¿Eh? De Yolero. No, es en la primera. De Yolero. De Yolero. Vale. Y la Z a veces. Bravísimo. Un aplauso. Y un pedo. Y un pedo. Dos. Un plato. Un plato. Dos. Dos platos. Gracias por ver el video.